Música Hey que tal, soy Hexley y nos encontramos en nuestra serie de mods Espero que todos se encuentren de lo mejor Y bueno, continuamos en donde nos quedamos en el episodio pasado Aquí arriba de nuestra, de esta seta que estábamos salvándonos de unos zombies Pero, bueno, aparte que entré al mapa, ya no me cargó, ya no me cargó los zombies Así que, por ahorita, ya nos libramos de ellos Habíamos quedado aquí, vamos a ir por el bambú que vimos de este lado No sé si sea bien de este lado, antes de bajar lo hubiera visto Pero bueno, vamos de este lado a ver que vimos También vamos a entrar ya a lo que va a ser esa, la torre que está ahí atrás Y vamos a verlo Mira Vamos a tomar esto Para, si encontramos algún comerciante Nos, nos, nos de algo También metí un nuevo mod, que es este Se llama Dynamic Likes Likes, algo así Este es, ya sin este, tener que poner el Sin tener que poner la antorcha nos va a iluminar Y ahora en el agua no O sea, ahorita salimos y nos está iluminando el camino Eso nos va a ayudar más que nada para visual Para cuando esté picando o algo Voy a instalar otro mod En donde ¿Cómo se llama? En donde puedo usar, este, ambas manos Y voy a poner, este No sé, no lo he encontrado Y no me acuerdo cómo se llama Pero sí lo voy a buscar No, no me puse el El armador Ahora me encuentro un zombie y me anda matando Y dejemos que se cargue tantito No sé por qué Están abriendo Pero volvemos No sé si sea bueno entrar De noche a lo que es la La torre O esperamos Vamos a tomar esto Para las florecitas ¿Para qué eran? No me acuerdo Pero Para algo me necesitaba flores Ah, creo que era para los bloques Que les decía que Han instalado un mod De bloques Que me iban a ayudar Como si fueran perros Pero estos me ayudan a luchar Y son de diferentes Este De diferentes materiales Y pues Dependiendo del material Tiene una resistencia Así que A ver A ver A ver A ver Ok No sé por qué me está dando Lach Hoy estamos en Pacífico Y Aposto de gráficos Voy a ponerle tres Brillante Detallado Trapping Creo que Creo que va igual O peor No sé qué A veces Que le pasa a mi A mi A mi A mi A mi computadora Se generó mal Esto aquí Uy Un paper Vamos por otro No explotes No explotes No explotes No explotes No es cierto Estaban viendo Un montón de vida Uy Explotó Chín Se mató Se mató No Dónde está la muerte Doscientos Treinta y cinco Chín Se la lle Se trabó Se trabó No Si no Técnomo Estoy Seguimos Estoy Y Técnomo Creo que nada más cinco minutos para llegar a allá y aquí... hubiera dormido, ¿verdad? soy un genio uy, un bobino y un enderman en allá pero así nos va a matar uy, sube sube, sube sube, corre, corre, corre corre, corre con este pack, con este nuevo pack bueno, es el mismo, pero la resolución que le cambié, se ve mejor hasta se distingue lo que son los cubos y no creo que con el otro no los distingue bueno y son se ve bien lo que es la... lo que sigue otra vez, corre, corre, no lo veas, no lo veas corre, corre corre, corre corre corre, corre, éjalo a la vez a ver, no lo veas corre, corre, corre corre... corre, corre, corre corre, corre, corre el caudillo y que quitenlo eso no es el transporte ¡Uy! ¡Corre! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy! ¡Me mató! ¡Oh! ¡De veras! ¡Instalé! ¡Vamos a dormir! ¡Instalé el... un mod! Que... me deja... ¿Dónde? Se lo llevo... ya Que me deja... En donde muero, mi tumba Me da este... Me deja una... Bueno, una tumba Y esa tumba ya cuando la pique Me va a dar las cosas ¡Me había olvidado! Así que vamos a llevarnos un pico Que no tengo, pero tengo 1, 2, 2, 5, 6... Pasemos una espada también Y tengo 2 palos... Ojalá ya no se esté oyendo mucho ruido porque... Mi ventilador... no sé qué le pasa... Y este... suena mucho... Si... Si lo oyes porque lo... Lo lo ve este... Quitar en la edición... Pero... Pues no sé... No sé si se lo puedo quitar... Así que si se oye... Dime disculpas... Porque se oye... Pero si no pues... Porque no lo... Que no se oye... Que no lo van a oír... Vamos... Debería quitar todos esos puntos de muerte porque... Uy... Y algo es por nosotros... Para que no me pierda... Lo voy a usar... Lo voy a usar... Te vamos con eso... Ok... Aquí... 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 Eso no sé por qué... Me está dando mucho lag... Si... Cuando entré para probar... El... El mapa... No me estaba dando lag... Uy... Muy bien... Joder... No me va a meter... No... Muy bien... Recuerde... Al agua... 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 Vamos... 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 Este que era el de hace ratito y el de... Uy... Otro... No me entro... No me entro... Corre... 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 No... Corre... No explotes... No explotes... No explotes... Otra tumba no tenía nada... Tenía una espalda... Así que... Vamos a regresar por ella... Quiero... Ahí está la caja en el corte... Corre... 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 Oh... Mira... Ah... Nos hizo una... Una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una tumba... Que me extraño... Que se lo quitó... Se salió bien... Pero bueno... Vamos... Corre... Voy a poner esto... 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 Y esto... Ah... Si salió la tumba... Vamos a verlo... Otro... Un pico... Vamos a usar este... Lo mientras... Acá... Debería de subir algo... Lo mientras... Lo mientras... Ahora vamos a... Organizarnos... El manual... Este manual... Creo que es... Creo que es de lo de... De... Este... Es... Del... Mod de... Para... Para asegurar bien mi casa... ¿Verdad? Creo que sí... Tenemos el manual... Aquí... Aquí... Y... Por... Aquí... Aquí... Mmm... Mmm... Un... Acá... Ahí está... se tengo... Todo... Uy... No me enchengo... Qué es lo... a... La... A... El 2... Las niveles... No puedes Ah, es el veneno Es decir que era otra cosa Vamos a caerlos aquí Hasta que se Recupere mi vida Y, oh mira, eso no hay Vamos a entrar por ahí Bueno, a ver, dejen Quito Quito las muertes Listo, a ver Currar 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 Tengo el spawn Y la casa